La reactivación del sector hidrocarburos es uno de los legados de este gobierno. Firmamos 8 nuevos contratos de exploración y producción de hidrocarburos. Ya sumamos 39 contratos EIP luego de 5 años sin un solo contrato firmado en el país. Lanzamos la nueva Ronda Colombia 2021 con 54 nuevas áreas para la exploración y producción de petróleo y gas. Firmamos los contratos para llevar a cabo los PPII-KER y Platero que serán una fuente de investigación y conocimiento del subsuelo para tomar una decisión informada y responsable sobre el futuro de los yacimientos no convencionales en Colombia. Emitimos toda la regulación para que el GLP sea usado en medios de transporte terrestres y fluviales. Conectamos a 1.097.899 nuevas familias al servicio de gas combustible por redes. Un año antes de lo previsto, cumplimos la meta que nos trazamos de llevar este servicio a un millón de hogares. Los hidrocarburos son esenciales en el día a día de los colombianos y claves para seguir llevando equidad y desarrollo a las regiones. ¡Gracias!